Tenemos un registro de que va a bajar hasta los cero grados el viernes, va a entrar con una probabilidad de lluvia de 90% de lluvia y vamos a estar albergando a la gente a partir de las 7 de la tarde, ya que cambiando el turno de la noche, vamos a estar ya instalados allá en la alberca de Chávez esperando algún llamado que requiera el ciudadano matamorense. ¿De qué dispone la dependencia para ayudar a la ciudadanía? Por lo pronto disponemos de colchonetas, de corretores, café, pan y si se alarga esto, pues comida también para las personas. ¿El personal operativo? El personal operativo de operación civil con grupos de voluntarios, igualmente si depende de la cantidad, pues también hasta los bomberos también acuden a ayuda ahí y otras dependencias. Hablamos de un solo albergue, alberca Chávez, ¿hay algún tipo de capacidad tienen considerado? Sí, pues vamos a ir viendo ahí por la cuestión de la pandemia, de la contingencia que hay de salud, pues no saturarlo, manejarlo a un 40-50% máximo, vamos a tener medidas de sanidad ahí, lo que es el termómetro y gel para la gente que vaya entrando y pues igual, si ya hay necesidad de abrir el segundo punto, se abrirá el segundo y así sucesivamente.